El gobierno de Tamaulipas buscará nuevos mercados asiáticos para generar la atracción de inversiones a la entidad que permitan generar empleos que mejoren el nivel de vida de los tamaulipecos, dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al anunciar una gira de trabajo por China. Destacó que en México no hay entidad que tenga el potencial que posee Tamaulipas y que desconocen inversionistas extranjeros. No hay un Estado en el país que tenga el potencial que tiene Tamaulipas. Sin embargo, esas empresas, esos países lo desconocen, a pesar de que ya existe inversión China en nuestro Estado. Bueno, en aguas someras, en aguas profundas, la empresa del Estado chino, perforadora de pozos petroleros, ganó una licencia para poder explorar y extraer hidrocarburo del Golfo de México, precisamente en las costas de Tamaulipas. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.